Hola a todos, esto es Flases, el programa de entrevistas de Mundo Sonoro. Yo soy Luis Maínez y estamos aquí con Belén Aguilera, que viene a presentar su nuevo disco, Superpop. ¿Qué tal? Que ganas, gracias. Pues muy bien, gracias por invitarme y tal, y muy contenta también por cómo se ha ido acogiendo ya, desde el primer momento que fue con la tirita, todos los temas que he sacado. Estoy muy contenta con el recibimiento que han tenido, la verdad, o sea que muy contenta. Ya ves, yo cuando he comentado que iba a entrevistarte y tal, había muchísima gente de mis amigos. Ah, qué guay, tal, no sé qué decir. Oh, qué guay. ¿Qué edad tienes? 27. Ah, vale. Ah, qué guay, muera un montón, qué bien. Yo también viví 26. Ya ves. Y eso, y como que creo que tenía muchas ganas de hacer la entrevista porque me parece que es como una oportunidad importante para poner en valor todo tu trabajo en Mundo Sonoro y también para hablar, que me apetecía mucho, hablar como el Arbitendio de un álbum de pop, porque a veces parece como que es un género que la gente, por ser popular, precisamente, la gente como que pasa un poco. Total, pero eso es lo típico de, es que a mí este artista me gustaba cuando le escuchaban cuatro personas, se moría de hambre, eso era arte. Es como, vale, gracias Paco. O sea, no sé. O sea, a mí el rollo este de cultureta, en plan, cinéfilo no puedo, en plan, es que no puedo. O sea, mírate chicas malas y te diré lo que es cine. Y ya está. Y entonces es como, pues, reivindicar un poco, porque me acuerdo que con mi primer álbum, yo, lo que pasó un poco es que yo sabía que hacía pop. O sea, lo sabía desde el principio, lo sabes. O sea, pero claro, dices, estoy haciendo un pop que no me suena a pop español. O sea, no esto, no esta, no. O sea, no. Entonces no sabía cómo llamarlo y al principio fue como un poco como, hago indie pop, porque al final sí que es verdad que es un pop menos visto aquí. Sí. Pero también era un poco implícito el hecho de, ay, ¿cómo voy a decir que hago pop? Qué vergüenza, ¿sabes? Y al final es como, ¿qué pasa, que eres más guay si eres indio? O sea, yo que sé, al final creo que es un disco que me abraza muy bien y que le pone un nombre que es lo que es a lo que es. O sea, ¿sabes? Que hay muchas veces que nos negamos las cosas y decimos, ay, pero esto cómo... Y yo soy muy de negarme las cosas y siempre acabo teniendo razón al final. Porque cuando tienes un... Bueno, pues eso. Bueno, es que me estoy yendo para la rama y no me quiero ir. Dile, dile, dile. No, pero es que cuando a veces creemos que estamos turú y locos y no sé qué, y a veces son intuiciones que tenemos dentro y hay que llamarle las cosas por su nombre y hay que hacer... Ya está, era eso. Total. Además, es que me parece que era un... También como para mi trabajo y todo. Es una oportunidad interesante de pensar en un disco pop, como se hace también en Estados Unidos, por ejemplo, o en Reino Unido, que las grandes estrellas pop tienen el mismo reconocimiento. Nadie les dice... Como que les pone una... Sí, sí. Una peguita respecto a su trabajo porque lo escuche mucha gente o porque tenga un estilo que lo busque y tal. Total, total. Sí que es verdad que también a nivel, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, entradas, Beyoncé y Coldplay sacan dos... Así que es verdad que las divas son muy respetadas porque además son admiradas. Aquí es raro ser una mujer y ser una diva es como... Ay, o sea, no es... Tienes que irte un poco como a la parte del folclore, a lo mejor. Sí, o sea, o eres la más grande y ole... O no es como no, ¿sabes? Y entonces es una cosa como... Que eso, bueno, creo que forma parte de la cultura del machismo y de la cultura, pues eso. Porque al final también, a grandes niveles, Beyoncé y Coldplay sacan una fecha en un estadio y Coldplay lo llena a los cinco segundos y Beyoncé no. Porque tú con tus amigos heterosexuales entre vosotros no vais a dar el paso de ir a ver a Beyoncé porque te van a llamar maricón. Entonces, o eres un hetero guay que te... O sea, que le das vueltas y que te informas y que, pues eso, visibilizas y que tal, pues vas a ir. Pero a no ser que tengas ese recorrido y ese proceso que no suele pasar, pues eso, pues hay un desnivel. Igual que hoy, perdón por comentarlo, pero también me parece importante que es que hoy las chicas del fútbol club, bueno, del Barça femenino, han ganado algo, perdón, por no saber que algo, pero he visto como una celebración y tal, y estaba sonando camaleón, entonces me han etiquetado y tal. Qué guay. Sí, o sea, Alexia Putella es la ganadora del Balón de Oro de este año, pues rollo, tengo relación con ella a raíz de camaleón. Ya ves. Y es súper guay, y entonces lo he reposteado y he puesto qué alegría que hayan ganado, ahora solo hace falta que ganen lo mismo que los hombres. Y la peña me responde en plan, ¿qué generan para ganar lo mismo que los hombres? Y yo es que me pongo enferma, porque al final, si tú, o sea, es que en el coche estás escuchando la radio y hablan de fútbol masculino, a ti te enseñan a ver fútbol masculino, te enseñan que el fútbol de la mujer vale menos porque no está visibilizado. Entonces, claro que no generan, pero hacen falta unas plataformas que lo potencien. Pero al final el fútbol es el mismo deporte. Habrá cosas que, pero es lo mismo, pero en mujeres y en hombres. Entonces, pues dale una vuelta a lo que estás diciendo. Y con la música también, un poco por ahí, yo creo, ¿no? Yo creo que con la música también pasa, y también lo comentaba el otro día con Mimi, que era eso, o sea, fui a ver a un, bueno, Lola Indio, a un videoclip que estaba grabando. Y hablamos, pues, de una colaboración que además, pues, que no le restó importancia. Digo, joder, qué guay que los chavales, en plan, el cinés, Wasa Walls, Mark Segui, Xavivo, Hens, y esta gente se juntan en el estudio y saca tres temas seguidos juntos. Y lo puedes hacer. Igual que no hace falta que te reinventes. Que no estoy diciendo que sea necesario, pero una mujer cuando va a sacar un segundo disco o cuando va a sacar otro proyecto es como, está haciendo lo mismo de antes. Y tú, señor, hay señores de 70 años haciendo lo mismo de siempre. Entonces, y que lo pueden hacer en masa y nos cuesta mucho más colaborar, porque hay muchas menos mujeres. Yo cuando hacemos videoclips o cosas, yo no he encontrado una mujer productora en mi vida. O sea, y la he buscado y lo pregunto y es como, ah, pues no, lo siento, es que no conozco. O directoras de videoclip, no, es que no tal. Y entonces es como, me da rabia. O sea, me da rabia. Yo también he buscado como para hacer incluso como una pieza y tal y cual. Y he tenido que estar como dando un montón de vueltas y eso. Y al final la mayoría que encuentras son mujeres artistas que se autoproducen. Exacto, que es lo que suele pasar más. Porque una mujer, lo entiendo, o sea, no te sientes arropada por ese... Por ese entorno. A no ser que te guste mucho o tal, pero no tienes referentes. Y no, es que no los hay. Por eso. El otro día estaba escuchando música clásica y dije, está Beethoven, está Chopin, está... Pero es que no hay ninguna mujer que haya sido música. O sea, músico. Pues eso. Música, da igual. Claro. Pues eso. Básicamente. Y hablabas ahora como de influencias y demás. ¿En qué te has mirado o a dónde te has fijado a la hora de hacer el trabajo? Porque a mí sí que hemos hablado... Sí. Como que realmente me parece un álbum que tiene bastante de pop, pero no de pop español, como hemos hablado. Y no sé hacia dónde has tirado. Yo he visto cosillas así también desde mi conocimiento, ignorancia o lo que sea. O sea, como que de esto que hablábamos de las grandes divas del pop internacional y demás, cositas de Beyoncé y tal. Pero seguro que tú me lo puedes juntar mucho mejor. No, de hecho, lo que más ilusión me hace es que me digan en plan, wow, parece un disco. En plan, la estética y tal está currado como a nivel internacional. Y es como también... O por ejemplo, una cosa que también me dicen, en plan de, ay, ahora vas a dejar de hacer baladas o tal o no sé qué. O ahora no sé cuántos. Es como es un disco que tiene, que es como un disco de una diva del pop, que es lo único que... O sea, bueno, no lo único. Lo que más he consumido ha sido a Beyoncé, ha sido Rihanna, ha sido Cristina Aguilera, ha sido todas las divas del pop. Entonces, mi proyecto, yo quería que fuese eso. Y al final no lo asociaba a algo. Parece que dices que si es español, parece como que se hace como el... O sea, que se hace como mal, que se hace sin amor, que se hace sin talento. Y tiene como esa... ¿Cómo se dice? En plan... Como que la gente lo relaciona, ¿no? Y al final es como... Pues que no... Y además lo he hecho con amigos que consumen también ese tipo de música y ese tipo de tal. Y han consumido lo mío. Y es un álbum que lo comparto con ellos y que tiene muchísimo talento. Y al final también me han ayudado a materializarlo. Y a nivel de sonoro también, pues es un disco que tiene varios tempos, varias... O sea, no... O sea, pues tiene sus canciones más arriba y sus baladas. Y parece que eso también aquí sea imposible de hacer, ¿sabes? Que es como... ¿Cómo haces un tecnooscuro y luego haces una balada? O haces tecnooscuro o haces balada, ¿sabes? Ya, y al final ya a estas alturas casi ninguno tenemos esa... Claro. Una playlist que solo sea de tecnooscuro. Claro, exacto. Pero sí, sí, sí. Si al final es como, ¿cómo te voy a enseñar mi playlist? Vas a pensar que estoy loca. En plan, te he escuchado, pues eso. O sea, se escucha todos los géneros. Entonces, ¿por qué no lo puedo indagar en todo? O sea, habiendo una unión que para mí son las voces. O sea, para mí, si escuchas el disco, es un disco que dices que es... Parecen vocoders. Pero no son vocoders. Te iba a hablar antes de... Son armonías. Ya ves, pues te iba a hablar antes... O sea, después de lo que yo creía que era uso de vocoders, pero no estaba seguro. No, son armonías. Y además, eso es que es tan fuerte, en plan, las armonías. Porque tú lo escuchas y parece que esté hecho eso como ordenador. Pero si te fijas, no. Porque se escucha como las S acabadas distintas de cada frase. Entonces, no está yendo lineal. Son todo... O sea, es un disco de voces. Es un disco vocal. Y al final yo quería que fuesen todo como himnos. Himnos según cada estado de ánimo. Himnos como de X temas. Porque al final es un disco que también siento que es muy de mis amigos. O sea, que si yo no hubiese vivido lo que he vivido con gente, ese disco no existiría. Entonces, es un disco como compartido con ellos. ¿Con quién has trabajado? ¿A nivel producción y demás? Bueno, pues en producción he trabajado con Pablo. He trabajado todo el disco con Pablo Rose. Es que es buenísimo. Es muy bueno. Es buenísimo. Es muy bueno. Y además, lo que tiene Pablo tiene... Siempre digo que trabajamos de puta madre. Porque nos aportamos lo que no tenemos. O sea, el uno del otro. Él, por ejemplo, no puede memorizar ni una letra. ¿En serio? Él no se sabe la letra, la tiritu. Ya ves. Tú no tienes... O sea, yo de verdad a veces estamos trabajando y empieza... Me voy a casita y yo... Es mentira. O sea, es mentira. O sea, que no te la sabes. O sea, y me dice... Ya, es que soy fatal, tía, con las letras. Y yo... Pero es a este nivel. Ahora, ¿cómo apruebas? Es que no lo entiendo. Pero bueno, total. Que no se acuerda. Pero luego, técnicamente, es buenísimo. Y yo como que le aporto la letra o la música, no sé qué. Y él hace que todo suene. O sea, todo técnicamente está impecable gracias a él. Y eso es mal vicio. Porque cuando he trabajado con algún otro productor, tal, es como... Ay, la voz aquí no está. Que me dicen, es una maqueta. Y yo, ya, pero es que con Pablo es perfecto, ¿sabes? Y a ese nivel, pues, cuajamos mucho los dos. Que queremos un trabajo muy, muy impoluto. Y yo creo que a mi proyecto yo le he aportado el alma. Y él le ha aportado el cuerpo. Y eso está muy guay, la verdad. Y sí, y con Pablo, pues eso, con Pablo es con el que he trabajado todo a nivel producción. Componer he compuesto sola en mi casa. Menos, a excepción de la parte de Wolves. Que además lo de Wolves fue muy gracioso. O sea, no, fue en plan, bro. Porque... Wolves está en Foucault. Es que le escribimos, junto con Pablo, estamos pensando, ¿quién podría colaborar? Es que molaría mucho que fuese como el típico rap americano. O sea, la parte de Wolves a mí me da la sensación de que entra como una... Como el típico, típica canción de diva del pop. Claro, es que por eso te decía lo de la influencia tal. Porque incluso en un tema como ese, que es un featuring... Se nota. Claro, se nota que no entra como podría entrar una colabo entre rapero y cantante normal aquí. Sino que tiene la energía de las colabos internacionales. Es como que me da vibes de See You Again y de... O sea, en plan, no, evidentemente no estoy comparando las dos canciones, ¿vale? Pero que... Pero, joder, las estructuras y todo eso. Como ese verso que va al final y que a lo mejor no intentas cuadrar con el resto, sino que le das el protagonismo aparte y eso. Total. O sea, que justo me voy a fijar en esa movida. Pues es eso. Pues lo guay fue que él dijo, ah, sí, sí, quiero... En plan, me meto en el tema, tal, no sé qué. Le pasamos la canción y a los dos minutos... Bueno, lo que le había dado en grabar el audio, teníamos ya el tema. O sea, ya se lo había hecho en la letra. Y en plan, es mentira que acabas de hacer esto ahora y yo estoy como días y tal. Y cambio mil cosas y es como tum, pam, ya está. Y fue como guau. Y bueno, y la parte de Mimi. Y también algo tiene de Jens la tirita, porque antes la iba a hacer con él. Pero aparte de eso, he compuesto sola con Sammy. Ah, Sammy es el creador. Bueno, antes de eso, el fotógrafo es Steven, que ya he trabajado con él en varios... O sea, hemos tenido varios trabajos juntos y somos... Muy amigos. Y con Sammy también somos muy amigos. Y es el que ha hecho el diseño del disco. Y la verdad es que ha sido un sueño. Y Ibrie y Jorge y José también. Bueno, han sido todos amigos, la verdad. Mis amigos de aquí, de Madrid, sí. Ahora que hablabas del diseño y eso, te quería preguntar por la estética esta noventera, dos milera que tiene y tal y cual. Es supuesto que el título también es una referencia obvia a la revista. Y eso y como, no sé, en plan, ¿qué te mola de la estética? Pues sí. Por ir un poco por ahí, ¿sabes? Pues yo la verdad es que lo que quería conseguir con la estética, aparte como de... Que para mí Superpop es algo que le quita peso a las cosas. O sea, es como algo fácil. No como, por ejemplo, mi primer disco que era como mucho más oscura la estética. Era como, quería representar una madurez, un tal, porque al final era una madurez emocional. Y entonces tal, ahora yo he tenido ganas de, de verdad, vivir mi juventud sin tener que decir, ya soy mayor. En plan, como de que parece que cuando te vas haciendo mayor tienes que ser mayor todo el rato. Y al final es como, no, si yo lo que quiero es ser la niña de siempre y el adolescente de siempre, pero en un cuerpo mío, ¿sabes? Y no tengo por qué ponerme una blazer o lo que sea, o vestir de negro o no sé cuánto. O sea, ha sido como el álbum del color. Quiero, quiero que se, o sea, quiero recordarlo como muy feliz, muy colorido. No, no quiero enmascarar mi música con colores burdeos y pastel. ¿Sabes? Quiero darle color a esto. Y quiero volver a, se llama Superpop y además él cuenta una historia, el libreto del disco físico, cuenta como la historia de crecer en el sentido de que cada canción, sabéis el libreto, ¿no? Lo que tal, bueno. Pues el orden de las canciones para mí significa en su totalidad hacerse mayor. Y cada, cada... Le iría a preguntar de esto también porque me ha parecido una estructura súper curiosa y con preludio al final, con el final en la intro como primer tema. Sí, 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 sí. Y he dicho, aquí tiene que haber algo, ¿sabes? Pues sí, mira, o sea, la cosa es como cada canción estéticamente también se asocia, que no tiene nada que ver luego con el tema de la canción, pero para que tuviese relación y tuviese como coherencia, cada imagen... Por ejemplo, yo fui a Wallapop y cogí mazo de juguetes porque quería comprar juguetes de nuestra época y no los encontraba y tampoco me daba la tarjeta bancaria. Pero me puse en Wallapop y pim, pum, pum, consiguiendo todos los juguetes, que si el Mr. Potato, que si la Game Boy Color, que si tal, que si... Bueno, pues todo esto. Entonces, al principio es como que es algo con... La tirita es yo con una muñeca sin cabeza y como con cara de tal. Como referencia también al disco de Mimi, que es la niña y es como estética Barbie y tal. Entonces, en Cielo y Tierra, que es la siguiente canción, está la muñeca sin cabeza. En plan, como típico tenías la muñeca tal. La siguiente canción en Fuck Off es yo jugando como con un robot teledirigido, que es la referencia a Walls, en plan como yo jugando con un tío, ¿sabes? Luego está el de... O sea, tirando de carrete están solo los juguetes y mis calcetines que pone Fuck Off para relacionarlo con la anterior. Y luego se ve como una caja llena de juguetes, que es una caja de mudanza. Y es una caja... Pues al fin, se ve como yo estoy llenando la caja y luego se me ve a mí con la caja que pone Frágil, que es como coger toda tu infancia y toda tu adolescencia y abrazarla. Y entonces te vas con la caja y te mudas a otro sitio, ¿sabes? Y al final, pues es esa historia hasta la última canción que se llama ¿Quién vendrá por mí? Que es la outro, que es como un final abierto. Que es como eso, ¿no? En plan, la era crecido y ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Sabes? Porque al final siempre era como, tú tienes que hacer esto, tienes este camino, tienes tal no sé qué, no sé cuántos. Pero al final, la edad adulta es un freestyle que te cagas. O sea, en plan, digo, ¿qué? O sea, tengo amigos con niños y luego tengo amigos que siguen por ratos de ayer, en plan de empalmada. En plan, no, o sea, y al final es como eso, en plan, ¿ahora qué? Total. No sé si me he ido muchísimo por algo más. Genial. Justo hablabas un poco de, bueno, hablabas bastante de todo esto del álbum y demás. Y quería que me contaras un poco acerca del camino, ¿no? Porque yo creo que cuando, para llegar a la posición en la que tú estás, como ya sentada, a punto de sacar tu segundo álbum, bien, dentro del universo pop, hay mucha gente, yo creo, que se siente como muy identificada, igual que tú, con el pop como género tal. Pero muchas veces no saben qué camino pueden tomar porque parece que hay una distancia muy grande, a diferencia de en otros géneros y en otros mundos, entre estar y no estar. Te entiendo súper bien lo que me quieres decir, la verdad. Sí, porque que hagamos pop en español, que yo conozca a Itana y yo. Total. Pop como tal, ¿eh? En plan, pues un Formentera, ¿sabes? Claro. A la temazo. Pero es que no conozco a nadie más. O sea, es como... Que no entre un poco de que si urban, que si tal. Exacto, pop urban o no sé qué, sí. Pop electrónico. O parece que sea mucho más fácil pegarte si haces urbano. Porque es eso, como que parece más fácil de llegar. Claro, porque el gap yo creo que parece que es menos amplio. Yo creo que ahí siempre todo viene del respeto. No se respeta al pop, no se respeta a las mujeres, no se respetan a las divas aquí. O sea, por eso es mucho más difícil, porque todos mis exes lo que se hacen, batallas de gallos con sus amigos y tal. Y es como, guau, barras. Pero luego sale a Rosalía diciendo, te quiero ride como a mi bike. Es como, qué ridícula, tía, qué vergüenza. O sea, que al final lo dice Young Beef y es como... Porque lo hubiese dicho Young Beef, y se lo pones en la voz de Young Beef y funciona. Lo dice una tía y es mucho más grande el, o sea, el, pues esto. O sea, yo creo que al final la base siempre viene de eso, de lo mismo. De que no las... Perdón. No, 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 dime, dime. No, eso de que no hay referentes españolas. Las referentes siempre son, pues eso, americanas, británicas, pues eso, de otros países que no son España. Y nada, eso. Pero sobre todo a nivel crecimiento, porque yo creo que el tuyo es un caso como... Donde yo sí que he podido ver el crecimiento desde, pues a lo mejor un año antes de la tirita al clima de la tirita, ahora ya en una... Sí. Entonces, en otros casos, yo por ejemplo digo, ¿y cómo se hizo la famosa Dua Lipa? O sea, ¿en qué momento? De repente estaba ahí y era una estrella. Dua Lipa, ya, total, sí, sí, sí. Y yo digo, de verdad, como... Sí, total. A mí me encantan las historias y realmente... Sí, 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 sí. Totalmente. Como me parece un componente clave de la música y de cualquier tal. Total, sí, sí, es como... Sí, siempre ha existido Beyoncé. Claro. No entiendo que no haya vivido en algún momento o que no haya sido Beyoncé como tal. O sea, imagínate en otro momento decir Beyoncé que te digan, ¿quién? O sea, no. Mi peor pesadilla, claro. Bueno, pero sí, o sea, preguntas... O sea, yo creo que me estás preguntando un poco por el proceso de llegar a... ¿A dónde estás ahora? Vale. A ese camino. Pues ese camino... Pues yo siempre he dicho que quería ser cantante de toda la vida de Dios. Y cuando... ¿Qué pasa? Que me planté con 16 años, teniendo que elegir qué haces luego, es como... Yo toda la vida lo he dicho porque es lo que he querido, pero ahora no lo veo nada fácil. O sea, eso es lo que decíamos, en plan... Sí, ja, que soy Dua Lipa. O sea, ¿cómo voy a ser Lady Gaga? En plan, es imposible. O sea, al final es una... Y además, en español. O sea, además, yo no cantaba en español. A mí nunca he cantado en español. Siempre he escrito en español, pero nunca he cantado en español porque me daba vergüenza. Porque además, por lo mismo, no hay ningún referente que haga lo que hace Lady Gaga en español. Nadie. Entonces era... ¿Me voy a plantar yo ahora? ¿Hacer letras en español con esta música? ¡Qué vergüenza! Porque era algo vergonzoso. Antes era como... Es raro. Porque no está visto, no está visibilizado, no está tal. Y bueno, pues al final... Es que simplemente lo hice... Bueno, primero elegí una carrera y luego la dejé. La dejé porque me hacía muy infeliz y no podía... Lo típico, me levantaba a las mañanas en plan, no quiero ir a la clase y voy a suspender y no voy a estudiar y esto no me va a sacar. Y mientras pues iba compaginando pues con la música empezaba a tocar en... Pues donde me llamaban en plan... Sitios... Sitios donde sí se me respetaba en plan... Normalmente los que me llamaban eran gays. En plan, para cantar en X sitio eran... O sea, a mí los gays me han dado una oportunidad. En plan... Me acuerdo que tengo una pareja que tenían como una marca de ropa en Sitges y me... Me cogían y me vestían como una muñeca que era lo que yo quería. Y me ponían un piano de cola y hacían fiestas y yo cantaba en esas fiestas. O luego me llaman de Varetos de Girona. Bueno, yo me he pateado con mi piano y mi madre toda Cataluña, básicamente. Hasta que yo he sacado cosas empecé a trabajar con un productor y entonces empezamos pues a eso. La primera canción que hice la... No es... O sea, no... Me da vergüenza pero al final siempre estoy orgullosa de haberla sacado y ya no está, pero... Pero fue el primer paso para luego sacar tus monstruos y luego sacar mi primer disco que era también un primer pasito así en lo del pop español de poder indagar esos sonidos y luego al final yo entender que eso, que lo que hacía era pop y que estaba guay y que al final yo estoy súper contenta de no haber tenido ningún referente y ser una persona que se dedica a esto, ¿sabes? O sea, al final he seguido un camino de dentro interno. O sea, no sé cómo estoy aquí. Te lo prometo, no sé ni cómo estoy viva. Pero de verdad lo que tú dices es grande la historia del camino. Es que no sé... O sea... ¿En qué momento dices ahora me lo creo, no? Sí, exacto. Es como... Pues incluso ahora. O sea, no es... No es una cosa de... Es que no me lo... Es como que sigo trabajando pero si lo piensas pues no sé si hago pop y tal pero no... Como que no lo tengo asimilado, ¿sabes? No sé si me... Sí, sí, claro, claro. Pues eso. O sea, me cuesta la asimilidad. Hablabas también de las referencias de... Como de la falta de referencias del pop español y a lo mejor me tiro un triplazo pero en vértigo. Me han recordado cosas a Mecano. ¿Puede ser? A Hijo de la Luna. Sí. Como alguna melodía por ahí y tal y he pensado como que... Como que me ha encajado mucho porque al final el pop es cultura pop y hay pocas cosas más cultura pop de lo que fueron Mecano y hay pocas cosas más cultura pop que la inspiración y la mezcla de influencias a la hora de sacar como material propio y me ha parecido como un... De repente como que encajaba todo muy bien a nivel puzle musical y creativo. Eso es lo que yo te diría. Y tal. O sea, para mí super pop es una cosa como cuando tienes suerte en todo y al final es porque has creído en ti y no es suerte sino que es trabajo recogido. En plan... Yo ahora... En plan... Uy, en plan, en plan. Pero bueno, me refiero... Que... Aquí está súper aceptado. Vale. Vale. Que es como que yo lo que agradezco cada cosa que me pasa todas las promos que estoy haciendo todo tal... Yo mis primeras promos cuando saque mi primer disco lloran hablando con... Pues chavales que tenían medios en... O sea, medios me refiero a un Instagram de informativo, a un tal... Y yo me encuentro ahora haciendo pues... Revistas que yo he leído y es como... Eso es lo que flipo. Que digo, estoy recogiendo esto ahora... O sea, te lo digo un poco por lo del camino que hemos dicho antes. Sí, sí. Que no lo vivo como... Ahora sí es una súper estrella del pop que me encanta decirlo lo de... No todos los días se puede ser una súper estrella del pop. Pero es como que flipo de las noticias que me dan al llamarme. ¿Sabes? En plan... Te quieren pa' esto y es como... ¿Cómo que me quieren a mí pa' esto? ¿Sabes? En plan... ¿Cómo va a ser? Y no sé. Eso es lo guay. O sea, porque al final es... No sé. Creo que disfrutar... O sea, no darlo por sentado es que cada día tienes una alegría, tío. ¿Sabes? O sea, al final es... Hay veces que, por ejemplo, yo con Pablo se lo digo. O sea, lo digo porque me ha recordado la historia de... Pablo es mi productor y ahora está empezando proyecto como cantante. Y el otro día, hablando con él, me dijo, ojo, es que pa' esto solo me han sacado esta promo y esta promo... Y es como... ¿Tú sabes los años que me ha costado a mí estar en esta promo y he estado con Lola Indio? O sea, tú estabas consiguiendo acabando de empezar pues era en un medio así muy guaita, no sé qué. Pues ha conseguido al empezar porque es uno de los chavales más. Y eso es como... Yo lo tengo que agradecer muchísimo. O sea, muchísimo. Y es eso, en plan... Por una parte me jode, me jode tener que estar siempre tan agradecida, pero por otra pienso, joder, y el guay que es llorar de emoción porque te ha pasado esto y haber conseguido esto, tío, pues es súper guay. A mí también me ha ganado... Aunque parezca como... No he intentado hablar de una movida mía. No, no, a mí no es nada. A mí también me ha cambiado como la vida realmente cuando me he dado cuenta de que si daba gracias en vez de... Sí, sí, sí. ...quejarme todo el rato y de tal... Total. Es que cambia. Es que cambia la vida realmente. Sí, 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 de verdad. Parece una movida así... No, 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 es que es verdad. ...paulo coeliana y tal, pero... No, no, no. Total, total, total. Hay que dar las gracias también en la medida de lo posible porque hay veces que no tienes por lo que darlas, ¿sabes? Claro. Pero también cuando te llegan las cosas pues es eso, o sea, en plan dar las gracias, agradecer que hay gente... Yo agradezco mucho que la gente que trabaja en mi proyecto lo vive como el suyo y, bueno, lo vive como si fuesen sus méritos también y eso me hace una ilusión. O sea, es como... Es que qué bonito. O sea, estás orgullosa y estás orgulloso de mi trabajo porque también lo sientes tuyo. O sea, es que eso es brutal. ¿Sabes? Muy guay. Y otra... A nivel compositivo y creativo y tal me decías que eran letras que escribías en tu casa dándole vueltas y eso y sí que... Y hablábamos también antes un poco del tema de las estructuras y tal como que me parece que es en ese sentido sí que se diferencia de lo que se entiende aquí como es pop español porque tiene una... No sé, o sea, los fraseos son más largos. Sí. Tiene... A lo mejor hay menos repetición y hay más... Sí. O sea... Sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y más partes y eso y en ese sentido como que... No sé, me parecía guay y quería saber como si... ¿Qué pensabas tú de eso? Si ha sido una elección consciente. Si tú cuando escribes como que te dejas llevar y es lo que te sale o si ya has entrado en estos temas como de estructura que tienen algunos artistas como que cuando dominan las estructuras les cuesta salir de eso. A mí me pasa eso. O sea, yo tengo en la cabeza ciertos límites una serie de estructuras que para mí o tienen que funcionar así o es como aquí hay una parte A, una parte B y una parte C y tal. Y... ¿Y qué? Las estructuras y la escritura. Y yo creo que tiene que ver el hecho de que de lo que he mamado porque al final son estructuras como que realmente son iguales que... Bueno, iguales. En plan, como que son parecidas a las... Pues lo que decíamos, las de las divas del pop americanas porque yo es lo que he escuchado o incluso una canción de Jala Montana que es como que tienen esa misma estructura. Entonces, a mí a la hora de componer me sale así, me sale solo. O sea, sé cuando viene el verso, el pre, el estribillo y el bridge, ¿sabes? Claro. O sea, yo lo sé y lo empleo. No sé si va a ser así toda la vida, pero de momento quiero llevar a cabo esas estructuras. Una manera también de decir es esto y es lo que es. Y el fraseo que dices, yo estoy súper orgullosa de cómo yo escribo, en plan, de verdad que... O sea, tía chapó y al final también es una cosa que me ha salido de dentro, en plan de... De eso, de darme vergüenza a decir, pues, creo que esto es mejor, creo que esto es peor. También me he equivocado mucho, o sea, le doy... O ahora hay muchas cosas que escuchas la versión anterior y es como, guau, yo me acuerdo y de este disco, una que se llamaba En las nubes, hice un verso pues que me daba vergüenza ajena al principio, ¿sabes? Y luego fue como, esto aquí no, no, esto aquí no, esto fuera. Y se cambió y ahora cuando escucho lo primero fue como, guau, ¿qué tenías en la cabeza? Pero eso, no sé, al final, creo que he sido súper... como que he sido muy autocrítica en el buen sentido, es decir, como que he dejado que he recogido las opiniones de los demás, pero al final he confiado en mí y es un disco de mucha seguridad en mí misma, o sea, en mí misma a nivel musical, ¿eh? que tal, pero eso, es un... yo la música creo que me ha salvado la vida porque es el único de esto donde me siento muy segura y donde no me comparo y donde, ¿sabes? O sea, al final creo que estoy capaz de admirar a otra mujer que hace lo mismo que yo y decir, guau, y somos totalmente distintas porque lo que yo tengo que contar es otra cosa. O sea, yo tengo algo que contar y puedo apreciar tu mensaje sin desprestijar el mío, ¿sabes? Es muy importante, o sea, muy guay y como diferenciador yo creo, ¿eh? Qué guay, qué guay, guay. Y quería preguntarte por dos cosas más del trabajo. Uno, ¿cuál es tu tema favorito? Favorito. Es que... Uno, el de ahora, ¿no? Porque supongo que habrás ido pasando por varios y tal. Sí, y a mí Vértigo me gusta mucho porque la encuentro muy, muy especial. Me genera muchas emociones, o sea, es una canción que me genera vértigo, en plan, me genera vértigo de verdad, entonces yo creo que para mí mi mejor canción del disco es esa. Pero sí que es... O sea, a ver... A mí me encanta también. Vale. Es mi fab. Como si... No hablo desde posición de madre, ¿vale? Pero hablo desde posición pues como de una... como más majestuosa, ¿no? En plan, diría en ese sentido. Pero me encanta, me gusta mucho, mucho, por lo que hablábamos antes de el tipo de melodía, el tipo de letra. Estoy súper orgullosa de En las nubes. O sea, En las nubes, porque al final es un tema muy pop, muy pop de diva de americana del pop. Y la letra es muy, muy mía. O sea, en plan, la siento como súper... Buah, es que soy yo literal. En plan, como que no he sido pretenciosa en absoluto. Y estoy muy orgullosa de las rimas, y estoy muy orgullosa de cada palabrita puesta. Y por eso, creo que es como la que es más súper pop. Ya ves. ¿Sabes? Sí. Y la otra pregunta era acerca de la tirita, que yo creo que es como un tema que facilita el desarrollo del álbum. Sí. Que está ahí por un motivo, porque ha sido tu mayor éxito hasta el momento. Pero no te creas, a mí no me han tenido credibilidad por la tirita. De hecho, yo pensaba, yo así era eso, era como, ay, ahora me van a respetar y no, no. No, digo que no te respetaran. Pero me refiero que, sí, sí, perdón. Decía que no te respetaran antes de eso, sino como que cuando tienes un respaldo así a ese nivel, como que a lo mejor es más fácil apostar. Claro, antes de esto, antes de ellos, o sea, fue lo primero que saqué después de, como es no siempre sido mía, que era un proyecto como más disfrazado de indie y disfrazado, pues eso, pues de fotos más indie, no tan cultura pop y daba un salto al vacío con la tirita, aunque fuese con Lola Indigo, a nivel respeto yo lo noté. Era como, esta chica se ha dejado de chica. ¿En serio? Sí. Ya ves. Fue así, entonces dije, pam, en la puta cara. O sea, y además, me acuerdo una vez, en una fiesta, lo que tengo que aguantar, o sea, básicamente, a raíz de la tirita, he decidido todo lo demás. Porque estaba en una fiesta y me dijeron, pues el típico artista, el típico artista, me dijo, yo, tía, es que yo, me encantabas cuando sacaste una canción en catalán, pero luego hiciste reggaetón y no sé qué, y es como, o sea, literalmente, estaba yo aquí, sigo mi copa, hice, y me fui. Y luego, y luego vino detrás, claro, porque es que literalmente hice así y me levanté y me fui a mi casa, o sea, a mi casa no, porque era mi casa, pero, pero fue como lo que acabas de decirme y claro, me vino en plan, no, es que no quiero que se malinterprete, porque tal, y yo, no, no, es que escúchate tú lo que acabas de decir. No te malexpliques. Y si mal era un artista, pues imagínate cualquier otra persona, ya, sabes, que es como, te has vendido. No, no me he vendido, estoy haciendo lo que quiero hacer. Claro, claro, si acaso a ti misma, en plan. Sí, 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 pero he notado muy, muy buena acogida. es como el micromundo que puede ser a veces el tema como industria musical, no sé qué, porque yo en cambio recuerdo a mis amigos bailándola en mi casa en las fiestas, ¿sabes? En plan, o sea que, sí, sí, qué guay, qué guay. Y como haciéndola a coreo y el, ¿sabes? Qué guay, joder, es que es ilusión, de verdad. O sea que, qué guay. Al final parece que hay una cosa es como el micromundo este y luego está el mundo real donde la gente no se plantea según qué tonterías de si ahora tal, ahora cual y... Sí, y ya, ya igual no digo, o sea, bueno, sí, sí, tienes toda la razón, la verdad es que sí, pero, pero que bueno, que esto pasa y se nota y tal, pero luego al final yo sí siento que he ido como desarrollando ese proyecto y ese tal y al final es que yo creo que ha cogido, o sea, qué es eso, qué es, qué es como, sí, y al final entonces eso creo que esa respuesta por mi parte a la gente le ha gustado, han dicho, pues con dos cojones, con dos o varios, lo siento, pero eso es como abanderarme de ello me ha hecho muy feliz y muy libre también. por ir terminando ya, quería preguntarte por una posible gira de Super Pop, una ya confirmada o... Una casi sold out, ya ves, o sea, sacamos las, la verdad estoy súper contenta porque no sé si van vendidas 4.000 entradas, o sea, es una locura, en plan, o sea, es como que esta gente ha pagado por verme, ¿sabes? es muy fuerte, la verdad es que... ¿Es tu primer proyecto largo de... ya como a este nivel de gira y eso? Sí, la cosa es que, claro, yo cuando saqué el primer disco, pam, pandemia, pandemia, y fue como, pues eso, me la cancelaron tres veces, y ahora como, venga, y otra vez, y otra vez, entonces ya dije, mira, dejo esta gira, en plan, la cancelo ya del todo, y hago, monto una gira que sean con mis dos proyectos juntos, el primero y el segundo, y la disfrazo artísticamente, es la segunda, porque yo siempre he hecho super pop, ¿sabes? Y eso, va a ser una gira preciosa, bueno, un concierto precioso, está llevando mucho trabajo, y al final, agradezco que la gente pague por verlo, y lo consuma, y lo consuma, porque, porque nos lo estamos trabajando, estamos trabajando mucho, la verdad, sí, y por terminar, como si tuvieras que, como que lanzar un mensaje, tipo Minuto de Oro, o algo así, en plan, sobre el álbum, algo para que la gente que vea esto, y luego escucha el álbum, o al revés, lo entienda, lo que tú has querido transmitir, y demás. Pues mira, yo es que soy muy poco ágil, y muy poco sintetizadora, y a mí se me da bien hablar, y divagar, e irme por las ramas, y también se me da bien escribir, pero de si tengo que sintetizarte algo, se me da fatal, pero básicamente, he dicho Minuto por decir algo, pero puedes desarrollar. Yo, ay, mierda, mierda, pues, me gustaría, que, 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 bueno, voy a desarrollar, el otro día, en plan, vi un TikTok, de unos chavales, de hockey americano, lo que se ponen, algo, era hockey, les preguntaban, di tu canción, Guilty Pleasure, y eran todos, todos heterosexuales, cantando, pues, Katy Perry, Lady Gaga, es como, tú no puedes escuchar esa canción, y entonces es como, sé guay, en plan, no sé si la canción, o sea, dale una oportunidad, o sea, consume, vale, ya sé qué voy a decir, el contenido que generan los gays y las chicas, no solo es para los gays y las chicas, ¿me explico? Es para todos los públicos, ese es el contenido, eso es lo que quiero decir. Pues yo creo que, sí, sí, ha sintetizado, la verdad es que, sí, lo he hecho bien. Pues, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer, que vaya súper guay toda, pues muchas gracias, el álbum, los directos, y todo lo que venga por delante, y eso, muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. 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 que no se va